Sabes, yo te quería mirar, pero ya nada volverá a ser igual Pero Macano, déjame explicarte Es más, escucha Te aprovechaste de mi debilidad, que la vete llorar Me utilizaste una y otra vez Y no te voy a perdonar, aunque me duela Porque tú no eres la única mujer que existe en este mundo Habrá una que llegue y me ame hasta mejor que tú No imaginas el dolor que yo en mi pecho estoy sintiendo Al saber que todo el tiempo me estuviste sintiendo Porque tú no eres la única mujer que existe en este mundo Habrá una que llegue y me ame hasta mejor que tú No imaginas el dolor que yo en mi pecho estoy sintiendo Al saber que todo el tiempo me estuviste sintiendo Ahora márchame, no me digas nada Porque ya no confío en tus palabras Aquellas noches de amor que tú me hiciste O buenas falsas, o el amor que lo hiciste Aún te amo, pero también te odio Pues destruiste los sueños que teníamos Si yo te perdonar, yo pasará a respetarme Por eso mismo tienes que mancharte Porque tú no eres la única mujer que te odio Porque tú no eres la única mujer que existe en este mundo Habrá una que llegue y me ame hasta mejor que tú No imaginas el dolor que yo en mi pecho estoy sintiendo Al saber que todo el tiempo me estuviste sintiendo Porque tú no eres la única mujer que existe en este mundo Habrá una que llegue y me ame hasta mejor que tú No imaginas el dolor que yo en mi pecho estoy sintiendo Al saber que todo el tiempo me estuviste sintiendo Al saber que todo el tiempo me estuviste sintiendo